Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte cada día. Son más los colombianos que ganan en la red más grande de Bogotá y Cundinamarca. Apuesta legal, empaga todo y date el chance de ganar. Ganadores atentos, dorado tarde, su número es 9... 6... 1... 7... Verifiquemos ganadores. 9... 6... 1... 7... Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.